Chevrolet Optra revive en 2025 Y es que General Motors lo hace oficial Y revive a la leyenda o el clásico Chevrolet Optra que de hecho Se parece a un modelo, más bien es del género Idéntico de un modelo que se vende Actualmente o está llegando a varios países Latinoamericanos que desafortunadamente No ha arribado aún al país Por eso podría caber la oportunidad O más bien la posibilidad de que llegue A Ecuador bajo el nombre de Chevrolet Optra Vamos a ver toda esta información, todo lo que se sabe Del nuevo Chevrolet Optra 2025 A continuación, vamos a ver General Motors celebró hace pocos días Un hito en su planta en Egipto Y es que llegaron a producir Un millón de unidades Con casi 40 años de historia Esta fábrica se ha destacado por la fabricación De vehículos comerciales de Chevrolet Sin embargo, utilizaron Este importante acontecimiento Para anunciar el regreso Del sedán económico Optra Ahora en su siguiente generación Este nuevo Optra No es un desarrollo completamente nuevo Sino una adaptación del Chevrolet Aveo Sale Ya presente en América Latina Que aún no ha arribado a Ecuador Aunque comparte el nombre de Optra Su base es la misma plataforma Utilizada para los modelos en otros mercados El anterior Optra egipcio Recordemos que fue basado En el Baoyun 630 Que dejó de producirse allá en 2023 A juzgar por las imágenes filtradas El nuevo Optra mantiene las características Del diseño de la Aveo Sale latinoamericano Incluyendo las dimensiones Con 4.49 metros de largo 1.69 metros de ancho 1.49 metros de alto Y una distancia entre ejes de 2.55 metros Además ofrece un maletero de 475 litros En el interior Este Optra mantiene o sigue Las líneas de la Aveo Ofreciendo un equipamiento similar Se espera que incluya Aire acondicionado Climatizador Pantalla multimedia Con Android Auto Y Apple CarPlay Cámara de reversa El eva virus eléctricos De hecho El mismo equipamiento Que presenta el Sale Que ya se ha comenzado a vender En varios países latinos Si vamos bajo el capó El nuevo Chevrolet Optra Para el mercado egipcio Implementaría El mismo motor del Sale Que se vende Para nuestros mercados Es decir El 1.5 litros Naturalmente aspirado De 98 HP de potencia Sin embargo Iría en dos versiones disponibles Una manual de 6 velocidades Y una CVT El nuevo Chevrolet Optra Llegaría al mercado egipcio A principios del 2025 Aunque General Motors No ha anunciado oficialmente Sus planes de exportación Bajo este nombre Para América Latina Sin embargo Recordemos Que este modelo Todavía no ha arribado Al país Y aunque se espera Que llegue bajo el nombre De Chevrolet Sale Podría sorprendernos Y ¿Por qué no? Traernos bajo Chevrolet Optra Para este próximo año Gracias por quedarte Esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Ruález Esto como siempre Estuvo Faiers Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!